años. Bueno, hablábamos de distintas movilizaciones en el día de hoy, hablamos de esta que se da puntualmente en el centro de nuestra ciudad, ahora nos ubicamos en la sede de la Universidad Nacional de Rosario, allí en Maipú al Mil, donde están estudiantes de la FUR, la Federación Universitaria, reclamando por algunos reclamas que ya datan de mucho tiempo, como es el boleto estudiantil, y también por comedores en algunas facultades, como es el área de salud, el área de humanidades y derecho, que todavía no cuenta como comedor universitario, pero estamos con Leo Farhat, para que nos amplíe acerca de esta movilización, reiteramos ahora frente a la sede, después van a marchar al Consejo Municipal, Leo. Estamos aquí en Maipú y San Juan, en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, con una protesta de los estudiantes que han venido en una movilización aquí puntualmente para reclamar por el medio boleto estudiantil en el transporte urbano de pasajeros. Está el presidente de la Federación Universitaria de Rosario, bueno Pablo, ese es el reclamo, ¿no? Un medio boleto estudiantil para los universitarios, que no se concreta todavía. En parte, sí, en un principio el reclamo por el medio boleto, una lucha histórica de los estudiantes universitarios, no solo los que se agrupan en la Federación, sino del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica, y el ICET número 18, y el normal número 1, que nos estamos reagrupando para un reclamo concreto, en el cual le estamos exigiendo a las utilidades municipales, también provinciales y nacionales, poder concretar el medio boleto universitario, que es una necesidad que hoy tiene el estudiante, porque forma parte de una limitante al momento de poder cursar su carrera universitaria. Bien, donde sí lo han logrado, pero me dicen que con algunos problemas es en el interurbano o en el de media distancia. Sí, es a nivel provincial, pero son estudiantes que viven por fuera de lo que es la ciudad de Rosario, fuera de lo que son las universidades de acá de la Siberia, o en la zona del centro. Y está funcionando a nivel, con algunos, con algunas trabas, pero está funcionando, pero es un logro que viene desde el año pasado, funcionando a nivel provincial, el medio boleto interurbano, que es para estudiantes que viven fuera de la ciudad de Rosario. Nosotros el reclamo concreto que hacemos es el boleto urbano de pasajeros, que es para los estudiantes que viven en la ciudad de Rosario, estudiantes que viven afuera y que también, al momento de poder cursar su carrera, toman colectivos. Vaya si costó ese, el interurbano, ¿no? Muchos años de lucha. O sea, ¿este cómo lo ven, el transporte urbano del pasajero? Y no, principalmente nosotros entendemos que conseguir el medio boleto universitario para la ciudad de Rosario es una cuestión política, por eso nosotros, digamos, nos encontramos con que este tema de la inflación, que es una situación que nos golpea a todos los argentinos, sobre todo los estudiantes, hoy nos encontramos acá exigiéndole al rector de la universidad, que sea el que esté a la cabeza, de exigirle al municipio un medio boleto, que entendemos que está el presupuesto, además no es solo el medio boleto, sino que también desde la Federación Universitaria de Rosario exigimos la actualización de las becas, que se extienda el precio, digamos, la cantidad de tickets dentro de los comedores, porque bueno, vemos que hay un montón de compañeros que en las diferentes facultades hay cerca de un 60% de exerción y con lo económico se siente mucho y que a la vez no encontramos respuesta, tanto desde las autoridades de la universidad, entonces nos encontramos con la necesidad de movilizarnos, acá nosotros acá no estamos para molestar a nadie, sino simplemente estamos como estudiantes que a la vez estamos con la UTN, los tecnológicos, con los centros de estudiantes de los terciarios, o sea que es un problema de todos los estudiantes en su conjunto, por eso lo abordamos entre todos y queremos que nos den una respuesta y que ya el medio boleto deje ser una consigna histórica de los estudiantes para que pase a hacer algo en concreto. Muchísimas gracias, ¿y de aquí se van al Consejo Municipal ahora? Exactamente, nos vamos a convocar al Consejo Municipal para poder aceitar la comisión que se formó en septiembre del año pasado. Bueno, muchas gracias a todos, entonces, Maipú y San Juan, como verán ustedes, el tránsito está cortado, allí en la esquina, una zona de carriles exclusivos, bueno, con todos los problemas que trae cuando se producen este tipo de protestas, desde aquí ahora se van hacia el Consejo Municipal. Bien, estar atentos entonces las personas que tengan que tomar colectivos por calle Maipú, donde hay carriles exclusivos, pasa gran cantidad de líneas, porque todavía está cortado hasta de un ratito que se desplazan al Consejo Municipal. Gracias, Leo, hasta luego.